Hola, Vani. Sí, Yonastrasse número 29. Y bueno, la Yonastrasse es cuando Kämmerstrasse. Listo, perfecto. Nos vemos allá entonces. Hola, amigos. Nosotros somos el Grupo Cultural José María Arguedas. Y nos venimos reuniendo durante todo este año, pero para este fin de año se nos ocurrió algo muy especial. Así que contamos con la presencia de todos ustedes. No faltes. Nos invitamos este 14 de diciembre, viernes 14 de diciembre a las 20 horas, en nuestro local de la Yonastrasse número 29, en pleno Kitz de Neuköll, para nuestra gran fiesta de compraternidad. El fin de año. Habrá comida, las bebidas las pueden traer ustedes. Habrá la infatable chela. La música peruana, naturalmente. Y sobre todo el calor del grupo. Por supuesto. Entonces no se olviden, este 14 de diciembre nos esperamos aquí. Los esperamos. Doblas a la mano izquierda, la Yonastrasse te hace y hasta la número 29. ¿Habrá me quedo peruano? No, repartida. ¿Habrá me quedo peruano? No, no es tarde.